Desde YouTube estamos haciendo un nuevo video aquí En el cumpleaños de mi tía, miren Feliz cumpleaños Heides y 40 años Bueno, vamos a buscar a mi tía Tía Mírala Miren aquí, mira Ah, mira, qué vuelta de corazón Aquí con el cumpleaños Que Dios me dé mucha salud Guarca a mis hijos, a mis sobrinos Que nos ayudan y nos protegen todos Que nos cumpla feliz Nosotros nos divertimos solo Nosotros no necesitamos fiesta ni nada Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eeeh Tchau Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños